¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es el parche de Santa María! ¡Pau! ¡Pau! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¿Cómo vas? ¡Muy bien, muy bien! ¡Bienvenida! ¡Sigue! ¡Sigue, por favor! ¡Qué lindo que está tu espacio! ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¡Sí! ¡Te voy a seguir! Bueno, ¿y cómo vas? ¿Y hace cuánto estás acá? Bien. Acá en Casa de Santa María Empecé en diciembre del 2019 Cuando no pude regresar a Bogotá, yo podía ir a una mudada En la canceña para que... Entonces, cuando me regresaron en octubre del 2020 Ahí me pasé al espacio de al lado Y después abrieron ese espacio y me pedí ¡Está divino! Acá se te ve muy bien La calle Botomán No sé si digo bien el apellido tuyo Dea es de Barranquilla, estudió en Parsons ¿Y por qué decidí pedirte para Bogotá? Yo me quería quedar en Nueva York Quería trabajar como en diseño de calzado En la parte de innovación y todo eso Todas mis experiencias necesitas ropa Pero por algo he estado aventurándome en el área de calzado en ese momento No me salió la visa Entonces, me tocó regresarme a Colombia Después de 11 años viviendo por fuera Menos mal volviste, porque no nos privaste de esto Y de todas las cosas que estás haciendo Maravilloso, o sea, este conjunto que estás hermosísima Me acuerdo en el Bogotá Fashion Week Que nos vimos y tenías también un conjunto ¿Ese? Este es como el look insignia Que yo le llamo el traje Pues esto es mi traje, mi traje profesional Porque pues todo lo de la marca A mi me inspira mucho la mujer que no para La mujer que tiene sueños grandes Quiere luchar por lo que quiere, todo eso Y pues muchas veces Es como un mundo que ha sido diseñado por hombres y para hombres Entonces la ropa, tú sabes, el traje típico de trabajo Todo fue diseñado Pues con base a lo que El hombre crea con la marca Es partir desde una inspiración moderna, estética japonesa Para crear como ese nuevo traje de poder De la mujer Que no venga desde el punto de vista O sea Eso es un plisado recto O sea, las plisadas en varios plisados Sí, hay varios Lo vimos ayer en Valentino también que sacó Con esas lentejuelas plisadas Unas plisadas que eran plisadas Pero eran plisadas en lentejuelas Y se demoraron como dos años sacando la técnica Es una silueta diferente Moderna Pues sí, muchas personas en Colombia también Están acostumbradas como a las cosas ceñidas al cuerpo Pero bueno, para mí prima la comodidad Y verte bien ante todo Esto es un... Esto es como un shortcito Un shortcito, está divino Sí Y además les quiero decir O sea, la tela es una delicia Que perfectamente se puede usar también en tierra caliente, ¿no? Sí, 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 100% Sí Tiene una apariencia como que es para no haber clima frío Pero yo creo que en tierra caliente aguanta Sí, sí Sí, está muy lindo No, está divino Y esta Cuéntame Sí, pues aquí estaba inspirada en el arte de Sonia de la Unai Que usa... ella fue una de las creadoras del orfismo Con su esposo trabajaba mucho eso en el arte expresionista Entonces estaba mirando como pensando en esas figuras geométricas Y de ahí vienen como esas líneas Y de ahí vienen como esas líneas Que la pues la seguí trabajando en otros diseños, en otros colores Y en los vestidos Eso está muy bello, realmente está muy bello Dime que rangos de precios... Porque la señora no se lleve una sorpresa cuando llegue De 250 a 600 mil Está muy bien Y de ahí viene como usar el diseño para servirle a la sociedad Que pues al final del día lo que somos como diseñadores Nosotros prestamos un servicio a las personas Pues no se oye tan fashion, tan laburoso No, pero sí, obvio Puedas tener un traje que represente quién eres tú O sea, que puedas usar ropa y decir Esta soy yo y puedas comunicarle al mundo Esta soy yo Había una organización sin ánimo de lucro Que estaba trabajando en la universidad Y yo desde el 2017 supe a esta organización Open Style Lab En el momento no se dieron las cosas Yo me regresé a Colombia más o menos en esa época Y bueno, en mayo de este año Se presentó la oportunidad de participar con ellos Y esta organización se dedica a crear diseños Crear diseños chéveres para personas de todas las habilidades Es como tratar de cambiarle el chip a la persona Y no decir no, no son personas discapacitadas Son personas que tienen diferentes habilidades Ellos se dedican a esto Y año tras año hacen un fellowship Un mini masters diría yo En diseño inclusivo Y pues en esta oportunidad Open Style Lab Trabajó de la mano con una farmacéutica Que se llama Genentech Con personas que tienen atrofia muscular espinal Amé es una enfermedad degenerativa en los músculos Entonces hay diferentes tipos Y hay personas que le va afectando diferente Entonces hay personas que están en silla de ruedas Otras que pueden caminar pero con un poco de dificultad Hay unas que no pueden hablar Entonces varía En el tipo de AME que tenga la persona Entonces junto con la organización Como con la mentoría de la organización Trabajamos con estas personas para crear looks Para la pasarela de New York Passion Que fue la pasarela que tuviste Proyecto increíble porque te cambia el chip como diseñador Y bueno la idea Ahorita ya estoy trabajando con Con una socia Ángela Que conocí Mira todo en la vida Pasa por algo así Impresionante Te lo juro Una clienta entró como en mayo Antes de que yo hiciera esto Me estaba contando No, yo trabajo con mujeres Que han pasado por cáncer de seno Yo les hago asesoría de imagen En sus cambios físicos y emocionales Y entonces con ella Ahorita más tarde Estamos trabajando juntas en este proyecto Ok De traer a Colombia Como ese mensaje Ok, chau Y trabajar con personas De diferentes habilidades Para llevarles diseño Que les funcione Y con el que se sientan cómodos Me encanta porque no es solo innovación Sino que estas Dándole a alguien que no tiene la ropa Para expresarse Y para todos Que le estas dando entonces No, imagínate además Si la gente se sorprende Que no debería ser Si la gente se sorprende Porque una porta se viste De una manera determinada Imagínate la sorpresa Que es una persona Que esta en muletas O en silla rueda Obviamente también quiere vivir la moda Claro que esta viva Si, es absurdo, cierto Porque pues Todos nos queremos ver bien O sea No hay limitaciones en eso Es un cafecito Si vamos a tomarnos un cafecito rico ¿Cuál es tu prenda favorita? Y lo que mas te guste Este, este amo O sea A ver, porque es cómodo Porque te ves bien vestida Y pues yo me siento como una guerrera Vestida Vestida con esto Moderno Como Y acá Esto fue hecho a propósito Alargado Para que te de La misma sensación Que te dan las hombreras Como de poder Ok Pantalones que son nuevos Que también me encantan Porque estoy trabajando Con un material súper cómodo Que es el algodón pima Ok Y es un pantalón Que va con todo lo de la marca Cómodo Pero te ves bien vestida Pues fíjate que después de la pandemia Muchas mujeres están buscando este look Pero entonces la idea es que no se vean Tiene bolsillos Tiene bolsillos Valentina Uribe Tiene bolsillos Valentina Uribe Su cuento es el tema de los bolsillos Porque la ropa no tiene bolsillos La ropa de las mujeres Entonces que bien que tenga bolsillos Son súper cómodos Y el material es lo máximo Está súper lindo el material Sí Muy lindo Sí Y no pues Que te cuento Del proyecto este también Porque fíjate que no he tenido la oportunidad De hablar de los diseños Que se hicieron ¿Y dónde están esos diseños? ¿Acá no? No Imagínate que la farmacéutica Se quedó con ellos Y creo que van a hacer como una especie De exhibición En la ley Van a tratar de hacer como museos En varias partes Ah no pero buenísimo Entonces vas a estar viajando por el mundo Mostrando eso Ojalá Ojalá ¿En qué horario está abierto este espacio? ¿Cuándo estás tú Para que la gente venga Y se sienta atendida por ti? ¿O cómo funciona? Pues yo estoy viniendo los lunes y martes Acá estamos de lunes a sábados De 10 de la mañana a 7 de la noche Y pues Clau Sí, Clau esta que estaba por ahí Que te la presenté Clau siempre está acá Ella los atiende Y yo estoy los lunes y martes Me encanta tu espacio Tiene una energía increíble Está muy lindo Te felicito por lo que haces Por ese proyecto de inclusión bellísimo En el que lograste estar Sí Y pues nos vas contando unas cosas Claro que sí Bueno Vamos a tomarnos cafecito Vamos a tomar cafecito Porque acá en casa Santa María También hay un espacio para tomar cafecito Calle Raticuarios en Bogotá Vienen y hay un montón de barcas Y vienen y visitan a Andrea Sayer Y le compran cositas Son las mías O le digo No sé cómo hacen el tema Y por eso está bueno Y las prendas están lindas ¿Qué quieres? ¿Adiamericano? ¿Americano? ¿O un latte? No, americano Puedes hablar porque no pasa nada Mi marido está haciendo la cámara Esto quiero decir Entonces él está así Superapersonado de su tema Camarógrafo Entonces él no quiere hablar Puedes hablar que lo editamos Qué rico cafecito Muchas gracias Con mucho gusto Que todas Que toda la mujer colombiana Se sienta empoderada Claro Así es Muy bien Pues vamos a preguntarle A las lectoras Que están viendo este video Que nos digan Si se animarían A meterse por ejemplo En ese conjunto Aunque yo creo Que este vestido blanco Que está acá En negra Con la raya blanca También funcionaría muy bien Este vestido está hermoso No, este vestido es una belleza Es una belleza Y este No, este conjunto Es muy campeón Te digo Porque además sí Se ve Como que lo puedo utilizar Le ponen un cinturón Queda perfecto también Sí Para subirlo más Con tacones Pues queda más elegante Y con tenis Con tenis Wow En sandalias También O sea no Está muy versátil ese vestido Te digo que me encanta En lo máximo Sí Bueno, tomemos cafecito Gracias Qué delicia Y así terminamos Nuestra charla Hoy nuestra visita Andrea Zayek Vengan acá a casa de Santa María Calle 79 Entre séptima y novena Entre séptima y novena Abajito de la iglesia Santa María de los Ángeles Bueno, eso Salud y gracias, gracias Andrea Gracias a ti Gracias a ti